Algebra de Valdor A a la 9 Esto es una suma de cubos perfectos Porque ambos términos son cubos perfectos Tienen raíces cúbicas exactas La raíz cúbica de 512 es 8 Porque 8 por 8 es 64 por 8 es 512 La raíz cúbica de 27A a la 9 es 3A a la 3 Procedimiento Para factorizar una suma o una diferencia de cubos perfectos Se procede como sigue Como nosotros tenemos una suma de cubos Vamos a prestar atención a esta fórmula Primer paso Se abren dos paréntesis A modo de factores Segundo paso En el primer paréntesis En este primer factor Se escribe la suma de las raíces cúbicas De los términos dados Y en este segundo factor Se escribe El cuadrado de la primera raíz Menos La primera por la segunda Más el cuadrado De la segunda raíz Entonces hagamos Estos pasos Abrimos los dos paréntesis En el primero En el primero de ellos Escribimos la suma de las raíces cúbicas Ya dijimos que la raíz cúbica de 502 es 8 Y la raíz cúbica de 27A a la 9 es 3A a la 3 Cuando se le saca raíz cúbica a una potencia Se divide el exponente entre 3 Ahora nos fijamos en estas raíces cúbica de 802 La primera la elevamos al cuadrado Luego escribimos el producto Menos el producto De la primera raíz por la segunda Y luego más el cuadrado de la segunda raíz a continuación efectuamos las operaciones que quedaron indicadas en el segundo paréntesis mucho al cuadrado da 64 menos 8 por 3 me da 24 a la 3 y más 3 a la 3 elevado al cuadrado me da 3 al cuadrado que es 9 a la 3 que es igual a a la 3 por 2 a la 6 y hemos hallado la forma factorizada de esta suma de cubos perfectos les recomiendo que se suscriban a mi canal de youtube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender lo que nos vemos en el próximo paréntesis